¿Qué es la colonia de Tlalpan? ¿Desde cuándo comenzaste a observar? A observar tengo imágenes desde el 2011 y a observar prácticamente desde 1999. ¿Ya antes tú habías escuchado lo de los OVNIs o no te interesaba? Sí, había escuchado los OVNIs, había visto su programa, pero hasta ahí nunca había surgido el afán de estarlos videograbando o observando. Simplemente me quedaba con la anécdota de solamente observarlos, ver qué movimientos hacían y punto. Primero me compré unos viniculares, empecé a observar realmente qué era lo que estaba observando porque se hacen muchos comentarios que eran globos y yo me quedé con esa curiosidad. Después de ahí adquirí una cámara fotográfica digital. Empecé a tomar fotos, pero vi que no era realmente la herramienta la que necesitaba y de ahí emprendí a comprarme una cámara de video. Objetos fue, los primeritos que yo empecé a captar fueron unas esferas. Fueron esferas, fue lo primerito que yo empecé a captar porque se me hacía muy curioso que cada sábado por la mañana o domingo por la mañana al estar observando pasaban unas esferas y al observarlo con los viniculares pues no se trataba de otro objeto, basura o globo, ¿no? Se veía de otra forma y es cuando empiezo a interesarme más empezar a grabar porque empiezo a ver ese tipo de objetos rondando por mi zona, digamos, ¿no? Un objeto que vi que no pude fotografiar bien porque todavía en ese tiempo tenía la cámara digital. Fue un objeto que se venía desplazando de lo que es, digamos, que de dirección de reforma hacia el sur. Un objeto metálico que venía dando giros que incluso literalmente, digamos, que pasó sobrevolando por arriba de mi ubicación de mi casa. De donde estaba, lo alcancé a observar con los viniculares y yo lo único que vi fue una especie de... como de media luna, pero su textura se veía como un metal, así como metálico arrugado. En cuanto yo me quito los viniculares, trato de enfocar la cámara porque sí pasó con uno considerablemente rápido y lo empiezo a fotografiar, pero, pues, desgraciadamente la cámara no capturó bien la imagen, sino sale un poco borroso y eso es lo más extraño. Después de eso, bueno, pasó otro objeto. Hay una cordillera que está ahí que es los cerros de los Dinamos. Ahí he visto un objeto como lo que le llaman platillo volador. He estado, digamos, que vigilando cuándo y cuándo, a qué hora se posiciona, porque fue una ocasión que simplemente lo vi, que hizo sus movimientos, bajó y después desapareció, digamos, se desapareció atrás del cerro. De esa grabación me llamó la atención, fue el... bueno, me parece que fue el 8 de septiembre. A mí lo que me causa curiosidad o no, o... bueno, que este objeto sí pudo haber sido un ovni, porque anteriormente ya me habían reportado dos objetos con las mismas características, pero estos objetos, al verlos yo desplazarse sobre la ciudad, los prácticamente vi cómo venían y cómo cayeron, como prácticamente fuera un globo, ¿no? Este objeto nunca vi que cayera o descendiera, ¿no? Sino siguió su camino y lo perdí prácticamente en lo que es en el cerro. ¿Qué significan? Bueno, mis objetivos son muchos, ¿no? Pero prácticamente a mí me nació así como un hobby, me gusta hacerlo y estar, digamos, que observando, pues también es un pasatiempo que me gusta ver, ¿no? Tengo prácticamente la vista, ahora sí que es donde puedo ubicar bien los objetos. ¿Y los skywatches para ti qué? Pues ahora sí que fue como... prácticamente me animé a, digamos, que a publicar, entre comillas, mis videos, a acercarme a ustedes, ¿no? Por la curiosidad de ver de que no solamente por mi zona hay objetos, sino empezar a conocer gente en varios puntos de la ciudad que están grabando algo, ¿no? ¿Vas a continuar observando? Voy a continuar observando, efectivamente, sí. Ahora sí que hasta donde pueda. Ahora te vas a integrar más, ¿no?, a los skywatches para conocer más, ¿no? Claro, claro que sí, incluso ya me voy a suscribir y pues ya con eso voy a empezar, yo creo, a tener más... pues más conocimiento, ¿no?, prácticamente de qué es lo que estoy viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!